Al gestionar Excel 365, normalmente debemos manejar datos de orden numérico para obtener los resultados esperados, pero en momentos puntuales será necesario que algunos de los datos alojados en esas celdas sean borrados para ingresar nuevos datos o para actualizar la información. Y aunque esto sea una tarea que suena simple, podemos encontrarnos con ciertas dificultades al momento de borrar datos de celdas específicas o eliminar celdas vacías. Una de las acciones más comunes al trabajar en las hojas de Excel es eliminar las celdas o borrar su contenido. Para eliminar celdas en Excel, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar la celda o celdas que deseamos borrar. Si queremos cancelar la selección de celdas, simplemente hacemos clic en cualquier otra celda de la hoja de Excel. Luego hay dos formas de eliminar una celda una vez que la tenemos seleccionada. La primera opción es dirigirnos a la pestaña Inicio. En el grupo Celdas, hacer clic sobre la flecha que aparece al lado derecho del comando Eliminar. Se despliega una lista con opciones, de la cual debemos elegir la primera, Eliminar celdas. Como observamos, aparece el cuadro de diálogo de Eliminar, en el cual debemos elegir la opción que deseamos aplicar, si desplazar las celdas hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso, nosotros deseamos desplazarlo hacia arriba. Luego, clic al botón Aceptar. Como podemos apreciar, se eliminó la celda vacía y el dato que se encontraba en la parte inferior se desplazó hacia arriba. Otra opción es hacer clic derecho sobre la celda que se encuentra vacía y que deseamos eliminar. Aparece el menú contextual, del cual elegimos la opción Eliminar. Luego, nuevamente aparece el cuadro de diálogo y seleccionamos la opción Desplazar las celdas hacia arriba y clic al botón Aceptar. Podremos apreciar también que, igual que en el caso anterior, eliminó la celda vacía y el dato que se encontraba en la parte inferior se desplazó hacia arriba. Si seleccionamos una celda que contiene datos, por ejemplo, la celda C9 que contiene el dato de 16 GB, y luego presionamos la tecla Suprimir o Del del teclado, observamos que se elimina el contenido, pero permanecen como celdas en blanco en la hoja de Excel. Estas celdas están vacías, no tienen contenido, por lo que tener alguna de ellas sin utilizar en la hoja de Excel puede llegar a ser molesto. Si necesitamos eliminar celdas en blanco de un rango de celdas o de una tabla de datos, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar todo el rango de datos que contienen las celdas vacías que deseamos eliminar. A continuación, nos dirigimos a la ficha Inicio. En el grupo Edición, clica el comando Buscar y Reemplazar. Se despliega una lista de opciones y seleccionamos Ir a Especial. Se abre el cuadro de diálogo de Ir a Especial, del cual elegimos la opción Celdas en blanco, y luego clica el botón Aceptar. Esto lo que va a realizar es seleccionar automáticamente todas las celdas en blanco en el rango que habíamos seleccionado previamente. Una vez que las celdas en blanco están seleccionadas, podemos eliminarlas fácilmente con cualquiera de las formas explicadas anteriormente. Por ejemplo, podemos hacer clic derecho sobre la selección o dirigirnos a la ficha Inicio, clic a la flechita del comando Eliminar y seleccionar la opción Eliminar celdas. Y en el cuadro de diálogo, seleccionar la opción Desplazar las celdas hacia arriba. Clica el botón Aceptar. Ahora visualizamos que todas las celdas vacías seleccionadas en el rango se eliminaron. De esta forma, nosotros podemos eliminar celdas vacías y celdas que tienen contenido. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!